¡Vivamos con más fuerza nuestra gran entrada folclórica con fe y devoción al milagroso señor de Guayatiri! Ruega de acompañar en gran caravana folclórica este viernes 13 de septiembre en la ciudad de Corocoro, posteriormente al brindis en la histórica Plaza del Minero de la zona central. Gestión 2024, señor Iván Lucio Pocuata y licenciada linda Wendy Espinosa Alberto. Saludamos a ustedes muy cordialmente y hacemos extensiva la invitación por este medio y hacerles partícipes de la entrada de ceras este viernes 13 de septiembre rumbo a la capilla de Guayatiri, encabezado por los prestes 2024, autoridades municipales, cívicas y militares. Asimismo el día sábado 14 de septiembre, saludos con salvas de Dinamita, a cargo de los juegos héroes de sesgo, posteriormente en mixa de procesión en honor al señor de Guayatiri y a las 15 horas partida en caravana folclórica hacia la Plaza Histórica del Minero para su respectiva recepción social, donde estaremos acompañados por nuestros grupos del momento, Pasión Andina. Queridos amigos de Coro Coro, somos el grupo Pasión Andina y les comentamos que estaremos presentes este próximo 13 de septiembre en honor y devoción a nuestro señor milagroso de Guayatiri, junto a nuestros pasantes 2024, el señor Iván Pocuata y su señor esposa Wendy Espinosa e hijos Nicolás y Valentino. Así que amigos, ¡los esperamos! ¡A bailar Capona Alviña! ¡Ven a bailar, ven a gozar, el Capona de mi tierra! La pura sabrosura ¡La pura sabrosura! Queremos confirmar nuestra presencia para este viernes 13 de septiembre en el hermoso pueblo de Coro Coro, Para el milagroso señor de Guayatiri Queremos mandar saludos a los pasantes 2024 Al señor Iván, Lucio, Focuata, Callizaya Y la licenciada Linda, Wendy, Espinosa, Alberto E hijos Nicolás y Valentino Así que están cordialmente invitados Los esperamos, la pura sabrosura ¡Agua mami! Y la palma, palma, palma hacia arriba Palma, palma, palma que sube, que sube, que sube La pura sabrosura Grupo Los Magios ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Magios Los Magios confirmamos la presencia en festividad al señor de Guayatiri A realizarse este sábado 14 de septiembre en Corocoro Junto a los pasantes 2024 El señor Iván, Lucio, Focuata, Callizaya La licenciada Linda, Wendy, Espinosa, Alberto E hijos Nicolás y Valentino No falten, ¡los esperamos! Y la poderosa banda, la gran explosión ¡A bailar Capón Alviña! No, no falten, ¡los esperamos!